Tenemos convenios firmados con las empresas madereras, que es el eje económico de esta población. La explotación de la madera en nuestra Amazonía está regulada por estrictos tratados internacionales. Al servir a la industria maderera, el Banco de la Nación de Iñapari garantiza la sostenibilidad del recurso, a la vez que permite el crecimiento económico en la región. Gracias al Banco de la Nación se han podido hacer mucho más fluidas todo nuestro trabajo. Es un banco realmente, yo lo podría definir, no como un banco como conocemos todos, sino un banco amigo. Y para los trabajadores del sector, venidos de todas las regiones del Perú, el Banco de la Nación es sinónimo de ingresos oportunos para sus familias. La mitad de los trabajadores está generalmente en el bosque, a veces se pasa un mes, dos meses sin salir. El trabajador está tranquilo, sabe que se ha sido abonado a su sueldo, llega sin mayores demoras. Banco de la Nación, el banco de todos. Perú, progreso para todos.